¿Qué es la vivienda? Las políticas municipales que desde hace muchísimo tiempo no se están creando viviendas de protección oficial ni de alquiler y eso ocasiona que la calidad de vida de los trabajadores haya disminuido porque no se pueden soportar esos pagos. ¿Qué es la vivienda? ¿Qué es la vivienda? Donar las pagas extras para los pensionistas y para los jubilados y el 20% también para el partido porque los partidos tienen que buscar suspensión no de los impuestos del pueblo sino de sus propios afiliados. ¿Qué es la vivienda? ¿Qué es la vivienda? Algunos de ellos que son artísticamente músicos, otros son bailarines. Debemos crear algún lugar propio para ellos. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del turismo. Como ya todos saben, la comarca sur es la fuente de riqueza de nuestra isla y no podemos decir que todo está bien porque realmente no está bien. Queremos un turismo sostenible y de calidad, no de cantidad porque solo tenemos esta industria, la pesca y la agricultura ya realmente han desaparecido.